Esta es la última semana para tramitar el primer retiro del 10% desde esa AFP. Más de 109 mil magallánicos ya hicieron el trámite. El alcalde de Punta Arenas se querelló contra los responsables de que anden ganado suelto en las calles de la ciudad. Comenzaron a entregar tacos de leña a vecinos en sectores periurbanos. La ayuda se mantendrá por tres meses. Y en Puerto Natales denunciaron a un hombre que vendía drogas a menores de edad. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Magallanes 2021. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presenta ITV, Noticias Central. Buenas noches. Hasta las 22 horas las noticias regionales en sus pantallas. Se lo adelantaron los titulares hasta el 31 de este mes, o sea en cuatro días más. Vence el plazo para el retiro del primer 10% desde AFP. O sea, ya se cumple un año de que se autorizó ese retiro. Además se fijó fecha de discusión para un posible cuarto retiro. Un equipo de ITV Noticias consultó la opinión a algunas personas y aquí están las respuestas. A partir del 11 de agosto se comenzará a revisar la discusión con respecto a la posibilidad de un cuarto retiro de los fondos de pensiones. Así lo confirmó el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Marcos Gilabaca. Según datos entregados por la Superintendencia de Pensiones, a 25 de junio de este año, en la región de Magallanes, 109.714 personas realizaron su primer retiro del 10% de las AFP. Sí, el primero, el segundo y el tercero. Y espero que llegue al cuarto, porque así a todos nos ayuda y también ayuda al país porque reactiva más la economía de nuestra ciudad y de todo el país en general. No, 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 yo no tengo derecho. Yo estoy sacando mi pensión solidaria. Yo no tenía fondos para sacar el 10%. Fue muy poco lo que tenía impuesto, la imposición. Sí lo hice. Sí, si la gente lo necesita, claro, lo puede porque son sus fondos. Son sus fondos que quiere retirar. De aprobarse una nueva retirada en los fondos de pensiones, la consultora Cides informa que un 45,3% de los afiliados activos quedarían sin fondos ahorrados para la vejez. Me parece peligroso porque la gente se va a quedar sin fondos para su retiro, ¿no? Cuando se jubilen. Es lo que yo más... Todos creo que tuvimos en algún momento la necesidad de hacer un retiro, pero vaciar nuestros fondos es un problema futuro, ¿no? Nos solucionamos un problema ahora, pero adelante, si no tenemos un tema de régimen de pensiones que esté claro, nos vamos a quedar sin pensiones. Por ahora, el retiro del primer 10% todavía sigue estando disponible. Quienes no lo hayan realizado tienen hasta el 31 de julio para solicitarlo en la página de su AFP respectiva. En caso de querer hacer el segundo retiro, puede hacerlo hasta el 10 de diciembre. Si desea sacar su tercer 10%, el plazo lo tendrá hasta el 28 de abril del próximo año 2022. Bueno, 38 infracciones dicen que ha cruzado la municipalidad local por animales sueltos en la vía pública, especialmente caballos y vacunos. Además, hoy el alcalde Claudio Borrón y Jiménez, junto al asesor jurídico del municipio, presentaron en el tribunal de garantía una querella por maltrato animal. El municipio de Punta Arenas realizó una querella por maltrato animal por las vacas y caballos que por momentos aparecen en las calles de la ciudad. Ya son 38 las infracciones que ha presentado la municipalidad a los dueños de los animales. Punta Arenas es un misterio que desde un tiempo a esta parte vemos vacas y vemos caballos en muchas partes de nuestra ciudad. Quiero señalar que la municipalidad hasta ahora lleva 38 infracciones cursadas, que son básicamente dos predios, pero son animales que si uno se da cuenta vienen a pastar, porque no tienen alimento. Entonces, finalmente, lo que estamos hablando que son animales que están maltratados. Si yo soy dueño de un animal y no les puedo dar alimento, finalmente los estoy obligando que bajen a nuestra ciudad y que pongan en peligro a nuestra comunidad. Pero lo más importante es la responsabilidad de tener animales. Responsabilidad que la municipalidad deslinda al servicio agrícola y ganadero. Sin embargo, dicen ya tener identificados dos predios, uno en el lado norte y otro en el sur. Los predios, al menos hasta ahora, donde salen estos animales son dos predios rurales, y eso corresponde al SAC, no a la municipalidad. Tampoco podemos estar con funcionarios en los límites de nuestra ciudad, impidiendo que estos caballos o estas vacas, que pueden estar a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana, bajen a nuestra ciudad. Por lo tanto, lo que solicitamos, ya lo hemos hecho finalmente con el SAC, que haya una fiscalización en estos predios que están identificados, uno en el sector sur y uno en el sector norte, pero lo más complicado no es eso, es finalmente pedir la responsabilidad de los dueños. 10 UTM, un poco más de medio millón de pesos, podría ser la multa hacia los dueños de los predios, según lo relatado por el abogado queridante. La pena establecida en el artículo del Código Penal es la pena de presión menor en su grado mínimo y multa. Esa es la pena que está establecida. ¿Cuánto podría ser la multa? La multa no la señala, me parece que es 10 UTM, no lo tengo muy claro, pero sí está establecida ahí. Una querella que busca que los responsables de los animales sean sancionados, ahora ya formalmente con una acción judicial del municipio. A ver, pregunta inocente, si se han cursado 38 infracciones, entonces no surta ningún efecto. Y en segundo lugar, si están identificados los predios, ¿no se puede tomar medidas al respecto? Digo yo, no sé. El gobierno regional y el central se sentaron en torno a la mesa para dialogar y para que tome fuerza el buscar inversionistas para el proyecto de hidrógeno verde. Si quiere hacer hincapié, colocar incentivo especial en las leyes de excepción que goza Magallanes. Coordinar a todos los actores involucrados para el desarrollo de una industria del hidrógeno verde es un objetivo que reúne al gobierno central y al regional en un mismo camino. El ministro de Energía, Juan Carlos Jovet, la delegada presidencial Jennifer Rojas y el gobernador regional, Jorge Flíez, se reunieron de manera virtual para esa misión. Una de las conclusiones fue que falta informar a las empresas que quieren invertir en Magallanes sobre los beneficios que otorgan las leyes de excepción vigentes. El hecho de instalarse en la región de Magallanes no solamente tiene elementos naturales como es el viento y lo que va a ser la energía eólica, sino que en la provincia de Magallanes y particularmente en las provincias al sur del estrecho Magallanes, lo que es Tierra del Fuego y lo que es Navarino, las leyes de excepción permiten la inversión en el ámbito, sobre todo inversiones importantes en el ámbito de industrialización muy significativa. Y eso a las empresas les ha llamado enormemente la atención. El ministro pidió tener un resumen ejecutivo de las leyes de excepción. Los beneficios de las leyes de excepción serán más considerados a partir de ahora en la difusión para atraer inversión extranjera a Magallanes. Según un estudio del Ministerio de Energía, la región podría llegar a producir el 13% del hidrógeno verde del mundo, dado su inmenso potencial en energía eólica. Se le considera la fuente energética con más proyección en el futuro y para Magallanes una oportunidad de desarrollo y empleo. Un hombre en Puerto Natales fue detenido, se han suspendido vendiendo a menores de edad droga, cocaína y marihuana. Fue enviado a prisión preventiva. La investigación va a durar por lo menos tres meses. En Puerto Natales fue detenido un sujeto que había sido denunciado de forma anónima por vender droga a menores de edad. La droga era clorhidrato de cocaína y marihuana tipo creepy. Este procedimiento se gestó a la tarde del día de ayer por parte del personal de la sección de investigación policial de la segunda comisaría de Puerto Natales. El procedimiento se originó mediante un llamado anónimo a la central de comunicaciones CENCO, Magallanes, donde una persona de sexo femenino, quien no se quiso identificar, entrega antecedentes importantes respecto a la comercialización de marihuana y cocaína a menores de edad en la intersección de calle Wellington con Pachamama. Incluso dio los antecedentes respecto al vehículo en el cual la persona que estaba efectuando la venta ilegal de droga lo hacía. Diligencias en que el fiscal de turno dio orden de entrada y registro ya una vez detenido este hombre que vendía drogas en un automóvil. Al llegar al domicilio se encontraron dos pesas, 750 mil pesos, 210 gramos de clorhidrato de cocaína y 190 gramos de marihuana creepy. Una vez identificado se efectuó un seguimiento a distancia y en un lugar seguro se procedió a su fiscalización logrando establecer conforme a las diligencias realizadas que este individuo portaba en su poder, mantenía en su poder drogas del tipo cannabisativa como también clorhidrato de cocaína, efectuando los respectivos peritajes en el lugar, verificando dicha situación y motivo por el cual se le dio cuenta a la fiscal de turno quien posteriormente instruyó una diligencia de entrada y registro al domicilio de esta persona donde se logró encontrar mayor cantidad de drogas. Tras la audiencia de control de detención, el imputado ha quedado en prisión preventiva por 90 días mientras dura la investigación. Y la Municipalidad de Punta Arenas inició la entrega de leña en trozos a más de 680 familias de sectores periurbanos de la ciudad. La Dirección de Desarrollo Comunitario inició la entrega de 214.000 tacos de leña para 688 familias que irán recibiendo este combustible durante los próximos tres meses. Es un trabajo que empieza con la llegada de los camiones cargados con troncos hasta el vívero de CONAF donde los transforman en tacos. Como son familias que están básicamente ubicadas en lugares de malos accesos o de complejos accesos es que estamos calculando que vamos a poder cumplir 40 familias por día lo que nos da un total de aproximadamente 20 días para terminar la primera vuelta. Pero los tacos están garantizados, son 104 mensuales por cada familia. Para nosotros es muy bueno, para nosotros es demasiado bueno por la necesidad que hay de calefacción, de todo lo principal, la calefacción. Esto es posible gracias al financiamiento del gobierno regional que aportó 250 millones de pesos. Momento preciso y muy oportuno para ir, eso es, a la primera pausa comercial de esta noche. Cuando regresemos el próximo día, el alcalde de Porvenir espera superar trabas que impiden seguir con la instalación de agua potable o rural en dos sectores periurbanos. El frío invierno ya comenzó. En Sánchez y Sánchez disfrutamos de esta época del año. Rodeados de mantas y abrigos para estar calentitos. Templa tu hogar y abriga a tu familia con las mejores marcas para disfrutar del frío, el entorno y jugar en familia. Encuentra lo que buscas y mucho más en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Buscas seguridad en nuestras rutas patagónicas. Neumáticos San Jorge presenta el neumático Antares Polimax 4S. Un neumático todo tiempo. Diseñado tanto para bajas temperaturas como para días cálidos. Cuenta con características típicas de un neumático de invierno. Compuesto de sílice, laminillas y diseño con mayor tracción. Consulta con nosotros en nuestro local tradicional de Zona Franca y también en nuestro local de Avenida Bulnes 0350. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es un programa que está dirigido para profesionales que ocupen posiciones directivas o con perspectivas de lograrla, que se desempeñen en organizaciones privadas o públicas con y sin fines de lucro nacionales e internacionales. El MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en su versión ejecutiva llega con una segunda versión en la región de Magallanes y la Antártica chilena con clases presenciales en Punta Arenas los días jueves, viernes y sábado con una duración total de 15 meses iniciando en octubre de 2021. Escríbenos a mba.dirección.pucb.cl Soy Javier Barra, asistente familiar en Servicios Funerarios Proteger. También soy un experto montañista y he guiado a expediciones recorriendo cientos de kilómetros de senderos, valles y montañas de nuestra Patagonia. El éxito y seguridad de cada aventura está en planificar y anticiparnos en la protección de cada participante. Y en Servicios Funerarios Proteger hacemos lo mismo por usted y sus seres queridos. Anticiparnos y asegurar toda la protección necesaria para que esta última expedición sea una segura y digna despedida. Desde muy lejos, traemos lo mejor de las granjas del mundo a tu hogar. Nos preocupamos de cada proceso con los más altos estándares internacionales. Seleccionamos y envasamos en Magallanes para entregar a todas las familias la mejor calidad y sabor en cada uno de nuestros productos. Desde legumbres, harinas, azúcar, arroz, aceites, conservas de frutas y verduras. Alimentos saludables, ricos y nutritivos. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avancis Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avalan nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata, sin tiempo de espera. Muy bien, seguimos informando. Hoy nuestra región, nuestra querida zona Magallanes, fue una de las cuatro con positividad diaria cero. Cero. Hubo un solo caso en Punta Arena. Ah, y atención, porque en Puerto Natales solamente quedan el tema de la vacunación contra el COVID-19, 600 rezagados. Nuevamente un cero por ciento de positividad y un solo caso de coronavirus en la región. En Punta Arenas específicamente. Números que se sostienen y que desde salud ven con optimismo. El sistema de Vivigila informa para hoy un caso nuevo para Magallanes, correspondiente a Punta Arenas. Llegamos a la cifra de 29.115 casos. Corresponden a 382 muestras. Recuerden que los martes informamos las muestras del día sábado. Magallanes registra hoy 27 casos activos, 28.579 personas recuperadas, 481 personas fallecidas. Ocupación de camas que aumenta la red asistencial integrada, pero no precisamente por casos de COVID positivo en nuestra región. Y queda hoy una disponibilidad de 17 camas UCI. De estas personas, 16 personas permanecen en UTI, quedan 9 camas disponibles y al igual que ayer en UTI no hay pacientes COVID. 23 pacientes utilizan soporte ventilatorio, quedan 20 ventiladores disponibles. La ocupación hoy es de un 53,5% y la ocupación de camas críticas hoy día es de un 61,8%. Aumentó, pero no por pacientes COVID, la ocupación de camas UCI. En Natales quedan 600 rezagados, los cuales harían el 100% de vacunados ya en una fecha próxima. Gracias a esta exitosa campaña de vacunación que hemos llevado y donde ya estamos alcanzando cerca del 97% de la población inoculada, esto hace que podamos abrir el horario de atención para los adolescentes. Esta semana nosotros esperamos dar cobertura a las segundas dosis de Pfizer de los adolescentes entre 12 a 17 años, 11 meses, 29 días, por lo cual nosotros al día viernes ya deberíamos estar cerca del 71% ya de los adolescentes de nuestra comuna con segundas dosis. Situación que es de salud, esperan que no cambie y que sigan retirada, ya que Magallanes es una de las cuatro regiones que registró positividad cero en una nueva jornada de pandemia. Las otras tres regiones, por si acaso, fueron cero positividad en 24 horas. Tarapacá, Antofagasta y Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo. ¿Qué les parece si le vamos a conocer los lugares en los que mañana va a haber, como siempre, testigo antígeno móvil y también toma de muestra para examen PCR? Muy bien, vamos a comenzar entonces en el operativo en la ciudad de Punta Arenas, en la plaza remodelada, remozada, muy bonita, Manuel Bulnes Prieto, en la avenida del mismo nombre. Desde las dos y media de la tarde a un cuarto para las cinco. En Puerto Natales, testeo antígeno móvil en la Corporación Municipal de Puerto Natales. Esto es en la calle Eleuterio Ramírez, por si acaso es Eleuterio Ramírez Molina, militar chileno de la batalla de Tarapacá. Bueno, de nueve y media a trece horas. Operativo, testeo antígeno móvil en Puerto Natales, pueblo artesanal Eterayque, en la calle Conquistador Pedro de Valdivia. En la calle Valdivia, desde las dos y media de la tarde a las cinco. En Punta Arenas, en el gimnasio de la escuela Villa Las Nieves, entrada por los generales, 0530, desde las nueve y media de la mañana a las doce y media. En Punta Arenas, toma de PCR, en el gimnasio de la Confederación Deportiva, que tiene el nombre del destacado dirigente deportivo José Perich, Slatter, Bernardo Higgins, 0110, desde las tres de la tarde a las siete. En Porvenir, en la Plaza de Armas, principal plaza de la capital de Tierra del Fuego, que se llama Arturo Merino Benítez, en la calle Padre Mario Sabataro, de la escuela Las Mercedes allá. Bueno, desde las... Cortito va a ser, lo vamos a hacer cortito. Desde las diez de la mañana a las once. Volvemos a Puerto Natales, para toma de PCR, anfiteatro Eusebio Lillo Robles, desde las nueve y media de la mañana a las dos y media. En Puerto Natales, en la sede del Club Deportivo Esmeralda, en la calle Esmeralda, 588, desde las nueve y media a las dos y media, PCR. En la tarde, van a seguir ahí, en el Club Deportivo Esmeralda, Emeralda, 588, desde las 14.30, 16.30 horas. En Puerto Williams, en la superintendencia de bomberos, en la calle Libertador Bernardo Higgins, 220. Desde las diez a las doce. Y en la comuna de Timauquil, en la estación médico rural Pampaguanaco, desde las nueve a las doce y media. En Puerto Natales, prosiguió la visita a la región de Magallanes, del presidente nacional de los profesores, Carlos Díaz Marchand. Sigue buscando respaldo al rechazo de la aplicación, en nuestra zona, del servicio local de educación, que el gobierno insiste en implementar a partir de los primeros días del próximo año. Ya estuvo en Punta Arenas, con la misma misión, y ahora estuvo en la capital de Última Esperanza. Insisto, es el profesor nacional de los profesores. Los dirigentes nacionales del colegio de profesores y otras agrupaciones ligadas a la educación siguen sumando apoyo a la exigencia de suspender en Magallanes el inicio del servicio local de educación que el gobierno pondrá en marcha el próximo año. Hoy día el traspaso de los servicios locales de educación no encarna y no contiene el espíritu de lo que debiera hacer la desmunicipalización. Y en ese sentido, este gobierno comunal, desde antes de asumir esta administración, ya habíamos planteado nuestra opinión y nuestra posición frente a este traspaso. Nosotros valoramos enormemente que también ella entienda nuestra visión, nuestra concepción. Aquí hemos planteado los problemas que esto significa y ella está plenamente disponible y entendemos que el Consejo Municipal va a analizar, va a estudiar el tema para también tener una postura respecto de la situación. En Puerto Natales, la alcaldesa dijo que llevará el tema al Consejo Municipal para tener un pronunciamiento conjunto. Y en el Congreso también hubo novedades en esta materia. Más de 15 senadoras y senadores nos hemos puesto hoy día de acuerdo para exigir el no traspaso a las agencias locales de educación. Mientras, no se debata la verdadera educación pública que el Estado chileno va a implementar. El servicio local de educación debería reemplazar a los municipios en la administración de la educación pública. Pero sus opositores afirman que esta no es la desmunicipalización que esperaban y que no conviene al sistema. Nosotros como informativo tratamos de estar en toda la región de Magallanes y Antártica Chilena. Recién hablábamos de Puerto Natales, ahora nos vamos a porvenir. Porque el alcalde de esa ciudad, José Parada Aguilar, espera durante esta semana destrabar los problemas que ha encontrado para continuar con la instalación del agua postable en dos sectores periurbanos de esa comuna. Hay 125 familias que están esperando una solución. Una pronta solución esperan alcanzar en porvenir a los problemas técnicos en el diseño del proyecto que obligaron a detener los trabajos de agua potable rural en los loteos Selgnam y Laguna de los Cisnes cuando ya llevaban un importante grado de avance. El caso del agua rural está en un compás de espera. No nos olvidemos que la administración antigua le dio corte al proyecto y también la resolución para el cobro de boletas. Nosotros, ellos hicieron su reposición del tema para ver si se podía alterar la resolución que ya se había tomado. Nosotros determinamos la semana que pasó no cobrar las boletas de garantía y reponer el proyecto para sentarnos a conversar y buscarle una solución. Hay 125 familias esperando el agua potable y una inversión de casi 2.000 millones de pesos aportados por el gobierno regional en compás de espera. Dijo el alcalde que esta semana trabajarán para destrabar los problemas que impidieron seguir con las obras como los permisos que debía otorgar la sanitaria Aguas Magallanes. El jefe comunal trabajó con los equipos técnicos del gobierno regional para avanzar en la recuperación del gimnasio Padre Mario Sabataro en los arreglos de la escuela Bernardo Higgins la construcción de un vertedero y la conectividad con fibra óptica en la comuna. Segunda pausa comercial de la noche cuando regresemos hasta el 2 de agosto les recuerdo hay plazo para que pequeñas y microempresas postulen al bono obten a este bono que se llama Alivio PYME. Pensando en renovar espacios en Sánchez y Sánchez contamos con gran stock de muebles En nuestra renovada y amplia sección de muebles podrás encontrar mesas de centro, de arrimo, bancas, sillas, bares, muebles de cocina, roperos y mucho más. Todo lo que buscas lo encuentras en Sánchez y Sánchez ¡Somos magallánicos! ¡Somos magallánicos! Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Es un programa que está dirigido para profesionales que ocupen posiciones directivas o con perspectivas de lograrla que se desempeñen en organizaciones privadas o públicas con y sin fines de lucro nacionales e internacionales El MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en su versión ejecutiva llega con una segunda versión en la región de Magallanes y la Antártica chilena con clases presenciales en Punta Arenas los días jueves, viernes y sábado con una duración total de 15 meses iniciando en octubre de 2021 Escríbenos a mba.dirección.pucb.cl Centro Médico Regional dedicado a la atención de los pacientes con problemas de audición y equilibrio Contamos con Médico Torrino quien determina exámenes y tratamiento a realizar por tecnólogos médicos y en caso de necesitar audífonos ofrecemos una amplia gama de modelos y tecnología para lo cual lo apoyamos con rehabilitación auditiva con fonoaudióloga capacitada en el área Además realizamos exámenes con tecnología avanzada y terapias de rehabilitación vestibular Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales La vida cambia y tenemos que estar listos para todo A veces no tener un plan puede ser el mejor plan Ir donde nunca había sido y terminar volviendo siempre O perderse en el camino para encontrar uno mejor El nuevo Suzuki Baleno está listo para todo Descúbrelo Suzuki Way of Life En Distribuidora Tío Rico podrás encontrar los más deliciosos snacks para endulzar estas mañanas de invierno Porque somos la distribuidora más dulce de Magallanes En Tío Rico te esperamos con una diversa gama de los productos más ricos y sabrosos y todo aquello que buscas para llevar un momento lleno de sabor a tu hogar Galletas, bombones, caramelos, chocolates y más Aquí en Distribuidora Tío Rico Otro cine a tus ojos Décimo Cuarto Festival de Cine por lo Sur Latinoamericano en Punta Arenas Toda la semana desde las 6 de la tarde Cine, Teatro Municipal José Bor, Financia La Secretaría Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Patrocina la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas Colaboran, la red FECI e ITV, Patagonia Sociedad Tolkien Magallanes presenta Séptimo Concilio Tolkien en Casa Desde el lunes 26 de julio al domingo 1 de agosto a partir de las 20 horas Literatura, gastronomía, poesía, charlas, cuentacuentos y más Sigue las transmisiones desde las redes sociales de Sociedad Tolkien Magallanes Los Casanuevas son tendencia Postularon desde su computador y ya están disfrutando de su nuevo hogar Los Mesa ya celebran Tienen en sus manos el nuevo subsidio de arriendo al que solo tuvieron que postular por internet Y estos chicos que corren como locos son los Plaza Los nuevos vecinos del pasaje Que también postularon en Minbu.cl Postula tú también en Minbu.cl Accediendo con tu clave única Fácil, rápido y seguro Ministerio de Vivienda y Urbanismo Gobierno de Chile A ver, seguimos informando A los lugares más apartados de la comuna Torre del Pai Néstor, en la provincia de Ulta de Esperanza Llegó la atención médico veterinario Hay un programa precisamente que se llama Mascota Protegida En la municipalidad de esa comuna lo que quieren, lo que buscan Es mantener la esterilización de perros y gatos Unos 250 animales de compañía se beneficiaron durante los 6 meses que duró en la comuna de Torres del Paine El programa de gobierno Mascota Protegida Que otorgó atención veterinaria e implantes de chips de identidad Además del registro, ya tenemos prácticamente el 100% del registro de mascotas de la comuna Y eso finalmente, el fin de lo que quiere la SUDERE De tener una tenencia responsable Que los vecinos y vecinas de la comuna lo han tomado en cuenta ¿Por qué es tan importante? Porque justamente en esta comuna tenemos muchas mascotas En el caso de los perros Que no solamente sirven de compañía a los distintos dueños, a los ganaderos, etcétera Sino que además son un trabajador más Tanto el gobierno como la municipalidad se proponen continuar con esta iniciativa Que ayuda a controlar y cuidar a los perros y gatos Yo espero seguir trabajando con la SUDERE Que nos vamos a postular Que nos entreguen más fondos para continuar con estos programas Puede venir ahora un programa de esterilización Que es bastante importante para la comuna El programa permitió llevar la atención de veterinario a Cerro Guido Al Parque Nacional Torres del Paine Villa Serrano y Cerro Castillo A ver, usted ya sabe, a partir de las 22 horas Y TV Patagonia está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años Y la agrupación Amigos los Ciegos Agassi ya tiene fecha para realizar la colecta anual Faltan 48 días porque se va a efectuar el 14 de septiembre Esta vez la van a realizar de manera ¿Cómo le llaman ahora? Con tanta simpatía híbrida La mitad a través de internet, online Y también van a haber personas que van a estar pidiendo con alcancías La colaboración de la comunidad La agrupación de Amigos de los Ciegos Más conocida como Agassi Estará realizando la colecta anual Este año de forma híbrida Con el tradicional tarro el día 14 de septiembre Que estará en las calles Y de forma online por segunda vez Tras el año pasado en pandemia La colecta partimos ya Virtualmente hablando Esta va a realizarse el 14 de septiembre Y queremos hacerla a nivel regional Tenemos esto, ya los contactos hechos en Porvenir, Timau, que el Cerro Primavera, Puerto Natales La comuna de Torres del Paine Tenemos toda la esperanza de que nos va a ir bien Que la comunidad nos va a responder Y este sistema de ser ahora así Online También, o sea Porque nos hemos abierto al mundo Y se dice así al mundo Porque vamos a llegar a todos lados Y esperamos que los aportes lleguen de todas partes Necesitan recursos para la mantención De la sede de Calle Angamos con Avenida España Para los talleres de Braille, entre otros La agrupación solicita la cooperación de la comunidad Por el tema de los tarros Los cuales para la fecha de la colecta Tienen que ser distribuidos en distintos lugares de la ciudad Pido cooperación a toda la gente Los conocidos sobre todo Y a ver si hay algún voluntario que nos venga a ayudar Para andar con su tarrito ese día Porque como antes Cuando no era online teníamos estudiantes Pero ahora no podemos Entonces si algún voluntario quiere venir Nosotros encantados lo recibimos Para más información Puede enviar un correo electrónico A agassimagallanes.gmail.com En donde le podrán entregar más información Acerca de la colecta 2021 De la agrupación de Amigos de los Ciegos Como dijo Gladys Flores O sea Gladys Flower Bueno, necesitan tarros para Alcancía Ese día para solicitar la colaboración Se pueden entregar allí en la sede de Agassi Agrupación Amigos de los Ciegos Que está ubicado, lo recuerdo En Angamos, esquina Avenida España Y hay plazo hasta el día 2 de agosto Para que microempresas y las pequeñas También postulen al bono alivio PYME Se puede hacer el trámite A través de la página de internet Del servicio de impuestos internos Queda menos de una semana Para que las micro y pequeñas empresas Soliciten a través de impuestos internos El bono de alivio a las PYME Es creado para ayudarlas Ante los efectos de la pandemia Autoridades salieron a promover esta ayuda Entre los productores agrícolas De Puerto Natales El beneficio consistió en un bono De un millón doscientos mil pesos ¿Y qué tal la ayuda? Sí, en este momento toda ayuda que llegue es bienvenida Porque en los tiempos que estamos Y aparte de que nosotros en este momento Nos estamos produciendo Nos va a servir mucho Aparte igual nos va a servir para comprar insumos Cualquier cosa esa Para que sigamos trabajando Hay plazo hasta el 2 de agosto Para hacer el trámite en la página en internet Del servicio de impuestos internos Estamos difundiendo esto Para incentivarlos a que soliciten el bono No es una postulación Sino que tienen que entrar a la página de impuestos internos Poner su RUT y su clave tributaria Que normalmente la tiene el propio usuario O si no el contador Al bono de alivio se le suma El bono adicional variable Equivalente a la devolución de tres meses Del promedio de IVA del año 2019 Con tope de dos millones de pesos Ambos bonos suben un 20% Si la titular de la empresa individual Es mujer El frío invierno ya comenzó En Sánchez y Sánchez Disfrutamos de esta época del año Rodeados de mantas y abrigos Para estar calentitos Templa tu hogar y abriga a tu familia Con las mejores marcas Para disfrutar del frío El entorno Y jugar en familia Encuentra lo que buscas Y mucho más En Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Buscas seguridad En nuestras rutas patagónicas Neumático San Jorge Presenta el neumático Antares Polimax 4S Un neumático todo tiempo Diseñado tanto para bajas temperaturas Como para días cálidos Cuenta con características Típicas de un neumático de invierno Compuesto de sílice Laminillas y diseño con mayor tracción Consulta con nosotros En nuestro local tradicional De Zona Franca Y también en nuestro local De Avenida Bulnes 0.350 Neumático San Jorge Profesionales por siempre De Avenida Bulnes ¡Suscríbete al canal! La Universidad Católica de Valparaíso en su versión ejecutiva llega con una segunda versión en la región de Magallanes y la Antártica chilena, con clases presenciales en Punta Arenas los días jueves, viernes y sábado, con una duración total de 15 meses, iniciando en octubre de 2021. Escríbenos a mba.dirección.pucb.cl Soy Javier Barra, asistente familiar en Servicios Funerarios Proteger. También soy un experto montañista y he guiado a expediciones recorriendo cientos de kilómetros de senderos, valles y montañas de nuestra Patagonia. El éxito y seguridad de cada aventura está en planificar y anticiparnos en la protección de cada participante. Y en Servicios Funerarios Proteger hacemos lo mismo por usted y sus seres queridos. Anticiparnos y asegurar toda la protección necesaria para que esta última expedición sea una segura y digna despedida. 2021 de cambios en TV Red. Sí, porque 2021 es un año de cambios en el mundo. En TV Red, nosotros te sorprenderemos a ti. Cambio de canales, nuevas alternativas de películas, series y músicas para toda la familia. Porque los cambios siempre son buenos, te invitamos a conocer nuestros cambios de canales. Multipremiere, MC, A3 Series y Paramount. Son solo algunas de las grandes novedades que tenemos este 2021 en TV Red. Una vez más, te sorprendemos. Revisa nuestros renovados planes en www.tvred.cl TV Red siempre una gran familia. Le digo la verdad, a mí me pasamos hablando estos 35 minutos con la entrega de noticias. Ojalá sea recíproco, a usted le ocurra lo mismo. Si es así, nos reencontramos mañana a las 21 horas con 25 minutos. Complementamos todo esto con los datos del tiempo. Y después, Juan Pablo Ollarzo Moreno conduce Patagonia Rising. Hasta mañana, buenas noches. Nos vamos, eso sí, con estas imágenes porque ya les informábamos que la Dirección de Desarrollo Comunitario, el municipio local inició la entrega de 214 mil trozos, leña, para 688 familias que irán recibiendo esto en los próximos tres meses. Es un trabajo que empieza con la llegada de los camiones cargados con troncos hasta el vivero de la Corporación Forestal, y ahí lo transforman en trozos. Es posible gracias al financiamiento del gobierno regional que aportó 250 millones de pesos. Me gusta a propósito este dicho, amigo viejo para tratar y leña seca para quemar. Ah, y les recuerdo que leña sin humo nunca hubo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallanos, San Jorge, profesionales por siempre, servicios funerarios proteger. MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Magallanes 2021. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentaron ITV Noticias Central.